Acá es Das Incorporated. Los muchachos llamaron que afuera del caserío se escucharon unos tiros. Sencillo. Están por ahí. Los mataventanas. Porque eso es lo único que saben hacer. Darle a las ventanas, tirarle afuera. Llevan como tres meses diciendo que iban a entrar por el caserío y nunca entra un socio. ¿Qué pasa? ¿Están calados? Pero ven acá, ustedes no son los que dan fuego. Ustedes no son los que afrontan en todas las discotecas, que ustedes son los que son. ¿Sabes qué, papi? Que desde hoy no hay reuniones. Yo no voy a arreglar para que después me vengan a guiriar. Conmigo se van a tener que matar. ¡Kendo Kaponi! Alcaldas Incorporated. Los duros. Es hora de sacar los fulegas a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasearla. Como éste es una falla, te la voy a cobrar. Me voy a fantamear. Te vamos a parquear. Es hora de sacar los fulegas a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasearla. Como éste es una falla, te la voy a cobrar. Me voy a fantamear. Te vamos a parquear. Papi, saca todo lo que tú. Y no te van a apagar. Oye, usted no me te peca. Y no te van a apagar. Te vamos a pintar los tambores. Y no se azoren. Usted no me estaba roncando en mí. ¿Yo qué pasó? ¿Qué te enteraste? Yo soy loco con tantas tiras. Que vivo y sobrevivo en estas junglas de lecones. Cuando hay muchos quemarrón, quiero pocos corazones. No menciones al convete. Te le hago un simple comentario. O vas a sentir a lo humilde transformado. Voy a sacar. ¡Cirilo! 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 Alkaidas Incorporated Para que se le ocurra lo que hay en muerte Nacimos pa morir tan dependiente Que si tu apagas La rapida del agua de alpe dar Para que se le ocurra lo que hay en muerte Nacimos pa morir tan dependiente que si tu vas a apagar la rapida del agua de alpega es hora de sacar los fulegas a pasear es hora de sacar la plástica a pasearla como este es una falla te la voy a cobrar vamos a fantamear, te vamos a parquear es hora de sacar los fulegas a pasear es hora de sacar la plástica a pasearla como este es una falla te la voy a cobrar vamos a fantamear, te vamos a parquear ay, vuelvo y repito la vida me ha enseñado con mis tropiezos que la palabra traicionero fue única y exclusivamente diseñada para aquel cabrón que alguna vez llamaste tu amigo prah, alcángel antes conocido como el chamaquito del callejón el demonio de la fucking tinta pacho, cidilo jajajajaja no me la mano negra luyan el rabo de oro gabi music pacho cirilo kendo gaboni alcaeta sin corporate gare el ay programi mi tinta fuel sal ¡Solta!